Este es el rumbo de la mañana, que como dice nuestra entrañable compañera, es el rumbo del país. Saludos cariñosos para todos y para todas en este lunes inicio de semana, que contamos a 26 del mes de abril. A 26. Antes de cualquier comentario, un hospital para la región sur de la república. Cada día crece más, cada vez son más los legisladores y las personas de la región que se suman a la campaña, a la demanda y a la exigencia de un hospital regional neuroquirúrgico y traumatológico para el sur de la nación. Y hecha esa solicitud y dándole gracias al ingeniero Carlos Peña, que nos facilita la apertura del rumbo de la mañana a través de Telefuturo Canal 23 y de nuestra frecuencia de rumba 98.5 y de premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Después de la apertura formal del comentarista y analista ingeniero Carlos Peña, pasamos nosotros con el bastón de relevo. El equipo completo de las siete. Y aquí estamos. Y a esta hora cabe hacer una importante anotación pública y a la vez pertinente aclaración. Y es que a raíz de nuestro compañero de batallas, de trabajo, de lucha y por la vida, Domingo Paez, de que una oferta de trabajo no separaría del rumbo de la mañana. Tengo a bien informar lo siguiente. Fafa. Hace un año recibimos una oferta de trabajar en una institución del exterior, pero fuera del país. Y esa oferta, que no era mala en términos económicos, era engorrosa en el sentido técnico, ¿no? Y preferimos no aceptar y no mudarnos de la república, o al menos por un buen tiempo. Y surge una segunda oferta de trabajar con un organismo internacional de cara a la niñez. Y es a lo que Domingo ha hecho referencia. Pero esa segunda oportunidad u oferta, después de ser ponderada concienzudamente y discutida con los amigos y familiares, he pensado lo siguiente, a esta altura de la vida, a esta edad de los huesos, como diría Miguel Hernández. En este tiempo y bajo esta circunstancia en que vive uno ya, lo que queda por vivir y el tiempo de la esperanza que se estrecha. Y el país donde está y la gente siempre pensando y atenta a los movimientos de la gente pública. Y más en el plano personal y familiar. En este tiempo de esta especie de otoño de la vida, ¿para dónde va uno ya? ¿Para dónde? Que no sea servirle a su país, a su familia y a su gente de los años que nos quedan por vivir. Si no me voy, no me iré, no me separo del rumbo de la mañana. Sencillamente. De manera que vale la pena, no porque sea importante, ni tan necesario, pero sí prudente y además responsable decirle siempre la cosa a la gente como son. No me voy porque para dónde voy ya. Y así se inicia el rumbo de la mañana, justificando mi estadía en una familia en la que me siento muy cómodo, muy identificado y sumamente agradecido de mis compañeros, de trabajo por más de 14 años, de mis amigos y de los nuevos compañeros y compañeras que son parte de una familia ya natural. Además de RCC Media y Rumba 98, que fue la casa que nos acogió cuando fuimos damnificados de la profesión. Aquí estamos y aquí seguimos, Dios mediante, hasta que el cuerpo aguante y la fe se mantenga. Señores, la noticia de la semana que era un preludio, era un secreto a voces, era una premonición, era una historia secreta pero conocida, la operación coral. No por lo coral o por la operación, sino porque se sabía que había allí el involucramiento de bienes, empresas, patrimonio y figuras que antes de acceder a determinado puesto no tenían más que la fe en Dios. Y yo sabía que eso iba a ocurrir. Y lo dije una vez. Y en una consulta que me hizo un amigo de una de esas personas, yo le dije busquen un buen abogado o una buena abogada. Porque para justificar estos bienes, que ya yo sabía que el Ministerio Público tenía dominio y conocimiento de ellos, va a dar mucha brega. Sobre todo gente que tenía un pasado muy humilde, con muy pocas posibilidades dinerarias. Y entonces, vaya usted a ver, fue el fin de semana, el tiempo y el espacio en que se desarrolló la operación coral que ha dado pie al apresamiento, incautación y seguimiento de un proceso que apenas se inicia y por el cual hoy se van a solicitar medidas de coerción a los involucrados y a otros que faltan, porque hay que decirlo, falta más gente ahí. Yo como ciudadano, testigo, comentarista, relator de esta pequeña esfera de la vida que son los medios de comunicación, me pongo en el centro y miro a los lados en una panorámica haciendo un juicio de valor más que un comentario. Por ahí, por ese puesto, han pasado muy pocas personas que no se hayan enriquecido. Hablo del cuerpo de ayudantes militares. Es una historia de ofensa al interés público y a la dignidad a veces de los uniformes. Son muy pocas las personas que han pasado por ahí, que no hayan tenido el tráfico de influencia, el ascenso social y el poder como para levantar un patrimonio. Piensen uno a uno todo lo que han pasado y encontrarán pocos nombres y pocos hombres que salgan ileso en términos éticos de esa posición. y sigo y sigo mi reflexión. Caramba, qué noción, qué cosmovisión, qué óptica, qué mirada tienen algunos hombres públicos de nuestro país. cómo es posible que usted lo pone en un puesto y usted considera que es la lotería nacional que se ha sacado. Y no lo digo por este caso, lo digo por tantos episodios lastimeros que hemos presenciado y que presenciaremos porque le digo y le adelanto algo. Este drama no ha terminado y por ahí viene un caso que es todavía tres veces mayor de corrupción y de involucramiento de personas públicas en el manejo de fondos públicos. Por ahí viene un caso que es tres veces más grande que este. Ya yo lo había adelantado este. Y viene otro caso con otro militar importante. Ahora, lo que yo digo es Dios si la vida no es tan larga. Si la felicidad de un ser humano lo da el compartir, el amar, el saber, el tener amigos, familia, ¿por qué diablo la gente se llena de una ambición enfermiza como la de Lady Macbeth en el drama de Chespier llamado Macbeth donde ella, la señora Macbeth, influye tanto que convence a su esposo que mate a su propio rey para que se declare el rey y ella reina? Y ahí el juego de la ambición se mezcla con las de lealtad o la angustia, con el pesar, con el dolor humano y con esa expresión del espíritu que no tiene límites cuando persigue un objetivo sin importar ningún tipo de miramiento ni de conciencia humana. Dios mío, el Estado dominicano ahora que se cumplen 56 años de la revuelta de abril y de la triste y desgarradora invasión de 1965. El Estado dominicano sigue siendo ese objetivo piñata, ese objetivo lotería, ese objetivo me saqué el aloto de repartición, de enriquecimiento, de coalición, de asociación para el asalto del dinero público, sobre todo de los pobres de la patria. Dios, este país tiene que cambiar. Dios, este país debe de llegar a un punto en el que la gente que ocupe un puesto salga de ahí con la misma honra y respeto con la que entró y con el mismo patrimonio y riqueza que solo se merece, no con el que asalta, con el que atrapa, con el que puede pillar de un pobre país con miles de problemas acumulados en el tiempo y de heridas que ni siquiera se han restaurado. Me apena, lo digo de todo corazón, me apena cuando veo gente pública joven involucrada en hechos vergonzosos y lastimosos. No es que aspiremos a que los funcionarios públicos sean santos, santas, querubines, serafines, gente enviada del cielo o del firmamento, no, no es eso. Pero caramba, en cuanto al límite de su ocupación, de su oficio y de su trabajo, ¿por qué ir a respetar los bordes que conducen al comportamiento ético, al respeto por lo que es del pueblo, al respeto por lo que es de la sociedad? No lo entiendo, Dios mío, no lo entiendo. Lo juro que no entiendo por qué la vida de un hombre que es tan corta tiene que empañarse y a veces nublarse en el preludio de su aurora vital, ni siquiera en el ocaso, en el preludio de su aurora. Me apena porque no solo es un daño al país, es un daño a la familia, a los hijos, a los amigos y también es un daño a la democracia en términos genéricos. No puede servir la administración pública para el enriquecimiento ilícito, para el crecimiento de los patrimonios como espuma sin acta de nacimiento y sin control. Es que no puede ser. Nosotros merecemos como viven los costarricenses y los uruguayos un estado mínimo de respeto, un estado mínimo de respeto por lo público, por la población. ¿Cuánta corrupción hay entre los mismos militares dominicanos? ¿Cuánta corrupción? Dios santo, me apena nunca me alegraría de la desgracia ajena, pero tenemos que pelear y apostar a un futuro menos enfermo para el país. Este caso se veía venir y ellos estaban conscientes de que no tenían salida que no se enfrentara a un juez porque no hubo manera de justificar más de 20 empresas y gente que no tenía ni un gallinero en nombre de Dios. me apena como ciudadano como ser humano pero también nos hace pensar digo yo que hay gente que no ha entendido el espíritu del tiempo incluyendo el partido que salió del poder no ha entendido el espíritu del tiempo eso que llamaba Ortega y Gasset el Zeitgeist el espíritu del tiempo el espíritu del momento que vive una nación un país que hay momentos en que la gente ya no tolera no soporta no aguanta y que la gente no perdona los actos impúdicos y creo que la sociedad dominicana lo hemos hablado muchas veces en este espacio la sociedad dominicana por lo menos una buena parte de ella de los sectores más conscientes comprometidos y los sectores más ilustrados del país los que han podido educarse los que pagan impuestos los que tienen sus hijos en las universidades los que hacen sacrificio los que viven en el exterior dejando el pellejo en el frío en el duro invierno de los de Estados Unidos o de Europa esa gente no quiere que le sigan dañando el país esa gente tiene otro espíritu del tiempo y sabe que la nación se va a convertir en una selva invivible inhabitable si sigue por el derrotero que durante tanto tiempo le ha marcado la clase política mayormente el partido de la liberación dominicana hace una interpretación errónea y yo diría hasta obtusa cuando dice que quieren matar la obra del expresidente que están montando un show y que se trata de encubrir la ineficacia en algunos aspectos del gobierno no entiende que la gente que encabeza el ministerio público hoy que no son perfectos ni son santos como dije anteriormente esa gente no tiene más compromiso que con su trabajo y con el trozo de historia que le ha tocado no persiguen riqueza no quieren tener poder no quieren ser famoso no quieren tener grandes patrimonios ni congraciarse con el poder ni linsojearlo ni convertirse en en especie de de pivotes del poder como instrumento esa gente no quiere eso no lo quiso antes ni lo quiere ahora no entiende que esa gente tiene otra visión de la vida y de la justicia y que va a seguir adelante y que hay más casos y que vendrán más casos en diferentes órdenes por eso le digo al país que hay personas sobre todo gente inteligente porque la inteligencia no significa saberlo todo en todo momento hay gente inteligente que se ha equivocado una atrás otra vez la respuesta a estos hechos que desencadenan en actividades procesales que culminan en la justicia debe de ser una respuesta prudente distante e inteligente pero la soberbia nunca es buena consejera y las reacciones del momento a veces se compadecen con la emoción que la persona tiene no con la realidad que debe de afrontar el partido de la liberación dominicana sabe bien que estos hechos tienen que dilucidarse en justicia en base a pruebas y evidencias que determinarán la inocencia o la culpabilidad de estas personas creo que su respuesta fue desacertada poco pensada y en términos del tiempo que vivimos repito muy desnortada muy apartada de la racionalidad política y social en la mayoría de las encuestas que yo he visto en los últimos tiempos la demanda de justicia está entre el primer y segundo lugar siempre en la población aún con determinadas crisis y problemas sociales acumulados la gente quiere que termine largo episodio y trayecto del robo público sin sanción eso que llamamos impunidad la gente quiere que termine eso nosotros los dominicanos queremos que termine ese tortuoso sendero de robar y asaltar el dinero de la gente de este país y que no pase nada y hay personas que no han entendido que ese tiempo está llegando poco a poco de manera procesual por eso la operación coral es como una bofetada cercana a gente que tuvo todo el poder y lo usó en algunos aspectos sin misericordia esperen porque vienen días todavía más difíciles y duros y vienen nuevos casos y otras tristes historias de personas que pudieron haber actuado de otro modo y no lo hicieron siempre respetando el principio o estado jurídico de inocencia el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva todos somos pasibles de ser investigados absolutamente todos y en ese norte y virtud muchas personas serán convocadas y llamadas ante los magistrados de la república esperen que vienen más y en otro orden señores cuando uno presencia el el acontecimiento tan degradante de que un juego de baloncesto una actividad sana pacífica de diversión y de ejercicio del músculo y la mente como es el baloncesto cuando uno presencia lo acontecido en la gran arena del Cibao entonces entonces sí que llegamos al punto en que se debe concluir que nuestro país está herido moralmente está golpeado éticamente está contra la pared de la vergüenza miren que un equipo haya perdido un juego de baloncesto y su dirigente y sus jugadores y su fanático en una reacción en cadena como una especie de masa ciega tal cual diría Buffon es una especie de ceguera social colectiva esta gente la emprendieran contra los contrarios y contra los bienes de la instalación destruyendo muchísimos bienes de la gran arena del Cibao rompiendo destruyendo alterando y propiciando un estropicio y desorden propio de delincuentes vulgares nos hace pensar que nuestro país está repito muy herido moralmente gente que debe de ser paradigma ejemplo y espejo para los demás entonces enervado por una loca pasión y ciega actitud la emprenden y dañan y destruyen y se convierten en los peores ejemplos triste ese espectáculo de la gran arena del Cibao que retrata un fascículo del tejido social que nuestro país enseña hoy debe de haber sanción suspensiones tiene que haber consecuencias eso no puede quedarse impune destruir un lugar que lo ha construido el pueblo con su sacrificio y su dinero y además un espacio emblemático para el deporte es una verdadera pena una pena honestamente hablando y más que hay una figura ahí destacadísima del deporte dominicano involucrada hablo de Luis Felipe López señores eso fue un espectáculo vergonzoso degradante lastimoso los reflejos de la semana santa se han expresado en estas últimas dos semanas entre sábado y domingo hubo 1393 casos de COVID y 6 muertes aumentando considerablemente el por ciento de letalidad eso indica que debemos de ser cautelosos y no abandonar nunca más las medidas que se han implementado a pesar de la vacunación hay que observar y mantener la distancia y los protocolos dominicanos porque el COVID en todos los países sigue siendo una amenaza letal todavía pese a la implementación de la inmunización que las vacunas propician mucha atención con el COVID el alcohol adulterado por primera vez se ha hecho un operativo nacional amplio lo que se espera es que este diabólico producto que ha matado más de 100 dominicanos en los últimos 45 días sea desmantelado por completo y se regule la entrada y se regula la distribución y se regule y se penalice a los responsables de esta mezcla química que ha matado más de una centena de dominicanos y que ha producido lesiones permanentes en decenas de nuestros hermanos se espera que así sea y se espera que haya respuestas punitivas para los casos que ameritan finalmente no me voy Isidro sigo con ustedes pese a los pesares a los dolores y a los amores a la esperanza y los pareceres me quedo labur no